Quisiera verte Y no me importa ni la luna ni la suerte Yo lo que quiero es que me quieras diferente Oh no, y así bailando Que la noche me regale tu mirada Y mucho más si es con vos sacar cajadas Que sean sonrisas infinitas y espejadas Oh, y que sería de la noche sin la luna Y que sería del amor sin su locura Oh, y que sería de la sola sin la espuma Y que sería de Argentina sin la pulga Oh, oh, oh Quiero bailar con vos mi amor Que seamos solos vos y yo y no soltarte Quiero bailar con vos mi amor Quiero cantar esta canción hasta quedarme sin vos Oh, 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 oh Y no me importa ni la luna ni la suerte Yo lo que quiero es que me quieras diferente Y que me mires y me trates como siempre Oh, 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 oh Y que sería de la noche sin la luna Y que sería del amor sin su locura Oh, 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 oh Y que sería de la sola sin la espuma Y que sería de Argentina sin la pulga Oh, 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 oh Quiero bailar con vos mi amor Que seamos solos vos y yo y no soltarte Quiero bailar con vos mi amor Quiero cantar esta canción hasta quedarme sin vos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh